¿Alguna 15 horas más? Sí, por supuesto. Es una pregunta. Bueno, todo el gol en primer tiempo, en primer lugar, 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 con 26, en primer lugar, es más de todas las relaciones para el equipo del equipo, porque en la relación se puede comer con la coordinación un poco, pero no mucho, cuando seguíamos mirando, de la última pelota que llegamos a una derrota, porque duele, duele mucho, y bueno, hay que seguir para adelante y analizar muchas cosas buenas y por eso, sin duda que no vamos a ver muchísimo. Si deberías hacer una crítica de lo que fue este partido es probable que Ferro quizás no piso el acelerador en el momento que debía hacerlo sintiéndose cómodo con el gol con el que estaba en los primeros 45 minutos y que después, bueno, quizás no presionó o no generó situaciones para poder definir el resultado y luego Gimnasia se empezó a atrever. Sí, yo creo que en el primer tiempo podíamos haber liquidado el partido y también me gustaría que prácticamente lo hicimos en el final porque hubo un largo rendimiento del equipo en la oportunidad de los colectivos y creo que el gol en el inicio del segundo tiempo cambió un poco el rumbo pero el equipo volvió a reaccionar y tuvimos la verdad que en tres o cuatro situaciones con clara de gol, entrando con la bala por favor, empujarla ahí y así que Gimnasia se va trabajando creo que las aproximaciones de ellos fueron para los logros nuestros y así que no se han metido en el que se va recién en la última pelota de Ferro todo este análisis sirve internamente hay que tener en cuenta que cumplimos y que hayamos hecho las cosas bien para terminar el partido y así y todo lo hacemos ¿te preocupa el rendimiento que tuvo Ferro en la fase defensiva? yo creo que habíamos trabajado muy bien lo que sucedió esa aproximación del rival yo creo que fue un pequeño salvaje en el resto lo que sí estuve viendo recién un poco el gol de ellos que ingresan tomando por adentro que estuvimos trabajando muchísimo para que no lo pase y creo que en líneas generales trabajó bien la defensa lo que pasa es que te quedás con ese sabor amargo por el final sobre todas las cosas creo que en una gimnasia con un ligón nosotros siempre llevamos el contexto de partido obviamente que ellos algo pueden generar sin duda no pudimos tener esa tendencia del juego que la tuvimos en el primero sí que la aproximación es importante y que no la tenemos que convertir pero me parece que es una derrota y en este momento se han ido a dar los resultados y los resultados que estuvimos haciendo claro gracias